En esa parte complementaria, ¿qué cambió? ¿Fue en la cabeza? ¿Cuándo fue en donde? Sí, había que arreglar unos detalles tácticos que por ahí no lo estábamos haciendo muy bien. Y después, mentalmente, tener que fortalecernos y saber que un gol podía cambiar el partido y así fue. El gol de Teo nos dio mucho ánimo y seguimos buscando al arco rival hasta que, bueno, empatamos y nos tomamos el de la ranquilla con una imagen que nos merecemos. ¿Qué es la alegría que siente hoy? Sí, yo creo que este país lo necesitaba desde hace mucho tiempo que estaba buscando volver al Mundial y hoy, bueno, de verdad que tenemos que disfrutarlo todos. Los jugadores llevan muchos años de sufrimiento y, bueno, después del trabajo podemos volver. Cuando acabó el partido, ¿qué pasó en ese cambio? Nada, lo normal, lo que sucede con un equipo va al Mundial. Lo que sucede es...